1. Alimentos que alivian. Los ácidos grasos omega-3 favorecen la producción de químicos que contribuyen al alivio del dolor. Incluye en su dieta alimentos ricos en grasa omega-3 como pescados de agua fría, nueces frescas y semillas de linaza. Puede consumir una cucharada de aceite de linaza frío o linaza recién molida, al día. No consuma grasas saturadas o carnes rojas que estimulan la producción de hormonas que causan inflamación. 2. Infusión contra los cólicos. Para aliviar los cólicos ligeros tome una infusión de jengibre y manzanilla, que contribuyen a disminuir los cólicos y favorecer la relajación abdominal. Deje hervir una cucharadita de raíz de jengibre en 250 mililitros de agua durante 5 minutos. Aparte del calor y añada una cucharadita de manzanilla. Deje reposar durante 10 minutos con la olla tapada. Cuelela, endulce con miel si lo desea y tome 3 tazas al día. 3. Relájese. El estrés contribuye a que se presenten cólicos menstruales, por lo tanto es importante tomar tiempo para relajarse. Acuéstese, póngase una bolsa de agua caliente sobre el abdomen, para relajar los músculos del útero. Repose durante unos 30 minutos. 4. Elimine la cafeína. Muchos cólicos son causados por exceso de estrógeno y poca progesterona. Las cafeína modifica el metabolismo del estrógeno y causa fluctuaciones en los niveles de azúcar, que contribuyen al aumento de estos cólicos. Evite el café negro, las colas, el chocolate y medicamentos que contengan cafeína.